Yo me llamo, yo me llamo, yo me llamo, yo me llamo, yo me llamo Manuel Medrano. Quiero volar contigo, muy alto en algún lugar. Quisiera estar contigo, viendo las estrellas sobre el mar. Quiero encontrar otro camino, conmigo he sentido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, y decirle a la tristeza que no se cruce mi camino. Voy porque voy junto a la fuerza del submarino, a conquistar a esa dama que tanto juega conmigo. Quiero encontrar otro camino, conmigo he sentido y salir a la tristeza que no se cruce mi camino. Pero tú ayer cambiaste mi destino, te diste vida, mucha más vida que el vino. Pero me diste fuerza en los días, pero yo te diste ganas de sabiduría. Quiero encontrar otro camino, conmigo he sentido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, y decirle a la tristeza que no se crucen tu camino. Yo voy a felicitarte porque si te preocupaste en realidad de estudiar el personaje. Porque en realidad entraste cuando tenías que entrar, no merecía ni siquiera tu mirada regresar a ver si es que hay que callarse para que entre el personaje. Eso quiere decir que estudiaste y que te preocupaste de presentarnos un muy buen show de esta noche. Bien, bien, Manoli.